Bueno, vamos a ver los muelles y la ley de sonquiste, que la fuerza que se aplica sobre un muelle es K, que es una constante del muelle, que depende de lo fuerte que es el muelle, cuanto mayor fuerza tenga el muelle, más duro sea, mayor que va a tener. Y el incremento de X, que es lo que se estira. Entonces la fuerza que aplico la puedo calcular multiplicando lo que se estira por la constante del muelle. El incremento de X es la X final menos la X inicial. Es decir, si el muelle está en principio así, esa es la longitud inicial del muelle, y si lo estiro aplicando una fuerza, esto sería la longitud final del muelle. Pues lo que estoy metiendo en esa fórmula es el incremento de X, que es esto. Ahí, ahí, ahí. No. ¿Vale? Bueno. Ejercicio de esto. Un muelle se ha alargado 4 centímetros al aplicarle una fuerza determinada. ¿Cuánto se deformará si se le aplica una fuerza 3 veces mayor? Podemos despejar de aquí que lo que se estira es la fuerza partida de la K, que es la constante del muelle. Es decir, puedo decir que lo que se estira es directamente el proporcional a la fuerza. ¿Vale? Entonces, si yo le aplico una fuerza 3 veces más grande, se estirará 3 veces más. Es decir, vamos a poner que tenemos, por poner un ejemplo, K es igual a 100 newton metros. Y el incremento de X es 5 centímetros, que son 0,05 metros, cuando aplique una fuerza B, la puedo calcular. 5 newton metros. Entonces, si la fuerza 2 veces mayor, si la fuerza fuera 10 newton, yo podría despejar de aquí cuánto se estira. Incremento de X igual a 10 partida de X, que es 10. Sería 0,1 por metro, que son 10 newton metros. ¿Vale? Esto es 2. Quiero aprobar el doble de estiramiento de 2. Bueno. ¿Queréis nos cuenta esto? Otro problema. Dice al aplicar una fuerza de 5 newton a un muelle de 15 centímetros de longitud, esta se alarga hasta los 20 centímetros. Calcula la constante de la actividad del muelle. Entonces, tenemos la fuerza, que es 5 newton, el muelle es 15 centímetros. Esto significa que la hay que iniciar es 0,13 metros y se alarga hasta los 20 centímetros. Esto quiere decir que la longitud final es 20 centímetros. 0,20 metros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo acá del muelle? Por la despega de aquí. Cae igual a la fuerza partida del incremento de X. La fuerza es 5 newton y el incremento de X es la X final menos la X inicial. ¿Cuánto se estira? ¿5 centímetros? ¿Cuánto se estira? ¿Cuánto se estira? 0,20. ¿Cuánto se estira? 0,20. Si un muelle experimenta un alargamiento de 2 centímetros, que se alarga 2 centímetros es el incremento de X, como siempre, Sistema Internacional. Al aplicarle una fuerza de 10 newtons, y me preguntan cuánto se alargará, colocarle una peso de 4. Entonces yo de aquí voy a sacar la K, K es igual a la fuerza partido del incremento de X, 10 partido 0,02, 500 newtons metros. Y para calcular cuánto se estira cuando pique una fuerza de 2 newtons, pues usa la fórmula, 4 igual a la K, que ya la tengo, 500 por el incremento de X. Entonces el incremento de X sería 4 partido 500. Ojo cuidado, que me dan en metros, ¿vale? Que me lo piden en centímetros, esto es 0,008 metros, sería 0,08 metros. Es obvio que cuanto menor es la fuerza menos se estira, ¿vale? Fase y fase. Y luego, ¿qué podemos decir sobre el peso de dos cuerpos diferentes, que suspendidos por separado en un mismo muelle, le provocan el mismo alargamiento? Porque tienen el mismo peso. Porque se produce el mismo alargamiento por el mismo muelle, es que aunque sean dos cuerpos diferentes, su peso es el mismo. Y por tanto, su masa, ¿vale? Y luego, la 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 la.